Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, qué pena, qué pena, pero no puedo dejar de decirlo. Lo conozco muy bien. Puedo decir casi que tengo una amistad relativa con él, pero como periodista tengo que decirlo y es que me da mucha pena lo que ha pasado con Rafael Alves. Tal vez ustedes no lo conozcan, pero Rafael Alves acaba de colocar un récord negativo en la historia de la UFC y como es récord, es noticia. Rafael Alves ha llegado 11.5 libras por encima del peso pactado en las 145 libras. 11.5 libras, rompiendo el récord anterior que estaba en poner de Anthony Johnson en una pelea contra Beatle Burford que era de 11 libras por encima. De hecho, como no eran 4, ni 3, ni 5, esta pelea no puede seguir adelante. Esta pelea hubiera sido un bochorno de haberle la UFC dado luz verde. Me da tremenda pena con Rafael, pero aquí no hay justificación. No hay justificación porque Rafael si hubiera querido pelear en 155, tampoco le habrían permitido hacerlo. Demasiado. Piensen en esto. 11.5 libras. 11 libras y media. Y como hace unos cuantos días yo critiqué muchísimo a Yo-Yo Díaz por haber llegado, pasado 4.5 libras por encima para su pelea contra Chavaxón Rakimov, ahora tengo que hacer lo mismo con Rafael. Porque además, el que más ha perdido aquí es Rafael. O sea, no estamos hablando de que le quitaron una parte de la bolsa. Que por cierto, el rival de Dani Chávez, Jared Gordon, llegó pasado 4 libras. Y como llegó pasado 4 libras, la pelea va a continuar. Pero Jared Gordon va a tener que pagarle el 30% de su bolsa al colombiano. Vamos a ver qué pasa en esa pelea. Yo le deseo lo mejor del mundo a Dani, pero son 4 libras que tiene su oponente por encima. Pero en el caso de Rafael, era demasiado. Su rival, Sabatini, había tomado la pelea con pocos días de anticipación porque el rival anterior no pudo pelear. Entonces ya de por sí Sabatini venía con una desventaja. Ahora 11.5 libras hubiera sido demasiado para alguien como Rafael, que es un toro. El que ha visto peleando a Rafael Alves puede decir que aquí hay material de élite, que hay material de campeón incluso. Pero ahora, después de esto, ¿qué es lo que hay para Rafael Alves? Porque no estamos hablando que la pelea se va a pelear, Rafael va a tener que darle un 20, un 30% de la bolsa. No, la pelea fue sacada por completo de la cartelera. Y yo conozco bien cómo funcionan esta gente de la UFC. Esta gente de la UFC, cuando quieren, te olvidan, cuando quieren, te hacen la cruz y no te llaman. Y la compañía sigue y sigue y sigue por otro camino, pero tú te quedas ahí, a un rincón. Ojalá que no sea el caso de Rafael, pero lo que me han dicho es que la UFC está muy molesta. Yo tengo gente que trabaja ahí que me cuentan ciertas cosas y me han dicho que la compañía está muy, muy molesta con que Rafael haya impuesto un récord negativo. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Rafael estuvo en Brasil. Rafael llegó, digamos, casi un mes y medio, pero no hay justificación. Sin duda alguna, si él no podía hacerlo, era preferible que lo hubieran notificado y se hubiera evitado este bochorno. Si él no podía hacerlo, que es lo mismo que dije con Diego Díaz. Si no puede hacerlo, que lo diga y que suba de división. La pregunta para Rafael es, ¿qué división? Ya sabemos que 145 es un sueño y ya sabemos que 155 es un problema. ¿Estamos hablando entonces que Rafael pelearía en 170? Es muy complicado. Y me duele porque Rafael siempre habla de comprar su casa. Rafael siempre habla de sacar a su familia adelante. Una familia que vive en un lugar muy pobre en Brasil. Una familia muy humilde en Brasil que cuenta con lo que haga Rafael para poder respirar mejor, para poder vivir con cierta dignidad. Si Rafael no produce el dinero, la familia no sale adelante. Y ahora Rafael mismo se ha dado un golpe bien fuerte, pero bien fuerte, porque yo lo voy a entrenar ahí en American M&M Masters, lo voy a entrenar todos los días y lo veo fuerte. Yo lo veía bien fornido, pero él me decía que estaba bien, que todo iba marchando bien, que le iba a hacer el peso. Diego Díaz me dijo en la cara, yo voy a hacer el peso. Es como que se hubiera un autoengaño, como si no supieran reconocer la escritura en la pared, como si no supieran ver esa verdad que es inevitable cuando la báscula ofrece la cifra. Hay una canción de Joan Monel Serrat que dice No es que sea dura la verdad, lo que no tiene es remedio. Yo creo que en este caso, por ahora, no tiene remedio lo de Rafael Alves. Ojalá que él, con sus maestros, piensen bien qué es lo que quieren para su futuro, qué es el camino que les puede llevar a la gloria y no caer más en este tema. No caer más en este tema. Si va a pelear en 155, perfecto. Si va a pelear en 170, perfecto. Pero que sea un camino honesto, un camino recto y un camino donde él no tenga que pasar más por este bochorno. Porque esto, sin duda alguna, es un bochorno. Y me da tremenda lástima con él. Pero así como critico a Yoyo Díaz y a todos los que no hacen el peso, también tengo que criticar a Rafael Alves. Porque esto puede descargar de su carrera, sin duda alguna. Y entonces no habrá casa, ni felicidad, ni nada. Soy Jorge Ebro, para Sera Ebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. De donde está lo más grande, con lo más grande.